Cada año Cholula atrae a visitantes de alrededor del país y del mundo, quienes gozan de su zona arqueológica, sus templos, sus colores y de la deliciosa gastronomía poblana. Quien desea adentrarse todavía más en la historia y el espíritu de esta región, puede hacerlo durante la Feria de San Pedro Cholula, que se realiza en honor a la Virgen de los Remedios. Aunque ahora celebra su edición 69, el evento tiene orígenes precolombianos que luego se modificaron a una serie de ceremonias para agradecer a la Virgen por los buenos cultivos y ventas de la temporada. Los festejos de este año ya comenzaron, pero la buena noticia es que se extenderán hasta el 16 de septiembre. En el inicio, por ejemplo, se realizó la procesión de los faroles en la que los representantes de 10 barrios recorrieron Cholula. Cada zona fue encabezada por su mayordomo, un puesto anual cuyas responsabilidades incluyen el cuidado de los templos. El evento central de esta feria es el trueque del 8 de septiembre, Día de la Virgen de los Remedios. Durante esta actividad, los mercaderes y los demás asistentes se unen para intercambiar productos como frutas, verduras, hierbas y azafrán, entre otras opciones. Y aunque muchos participantes son personas cuyos antepasados también formaron parte del evento en años anteriores, todo el público es bienvenido a unirse. La misma tarde del trueque se lleva a cabo la quema de los panzones, en la que se chamusca muñecos de cartón con dulces y fruta adentro. Estas figuras representan a los mayordomos que abandonan su cargo para ser relevados. Las actividades de la feria también incluyen juegos mecánicos, ventas de artesanías, funciones de lucha libre y mucho más. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.